Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Ahí estamos con Víctor. Fabiana Castaño adhiere que el martes es un día complicado. Es del martes. Pero bueno, tenemos a Víctor Bravo acá. ¿Cómo anda Víctor? Qué gusto saludarlo. Buenos días, igual para mí. Bueno, lo anticipábamos y creo que mucha gente se quedó atenta a esto, ¿no? El tema de seguridad en chicos, en adolescentes. Un tema que hoy vamos a tratar. Bueno, Claudio, sí. Muchas veces hablamos desde la protección de los bienes, ¿no es cierto? Proteger nuestra casa, proteger nuestros comercios. Pero uno de los bienes más preciados que tienen las familias es sus niños y sus adolescentes, ¿no es cierto? Es sumamente importante que los papás, desde el primer momento, tengan la preocupación de transmitirle a los hijos conductas, hábitos y todo tipo de precauciones que ellos las van a llevar siempre con ellos, inclusive hasta su adolescencia. Es sumamente importante cuando los chicos quedan solos en la casa, esto se da con cierta frecuencia, que tienen que tener el conocimiento de que el teléfono puede ser tanto bueno frente a una emergencia como malo frente a una entrada de una persona que está buscando algún tipo de información. El teléfono debe tener a mano siempre algún número de emergencia, el número de trabajo de los papás, el teléfono de algún vecino, el teléfono de la policía... Eso le iba a decir, saber llamar a emergencias, saber llamar a emergencias, y de hecho hemos sabido de chicos que han, bueno, disuadido delitos solo porque inclusive con muy corta edad, con 5 años, haber llamado a la policía. Es tal cual de los papás, transmitirles esas rutinas de seguridad en lo personal, pero también no solamente la parte de tener el teléfono, de tener los datos, es muy importante que los nenes puedan tener alguna tarjeta en su mochila, con el nombre, con el nombre, con el apellido, con el DNI, con la dirección, siempre en algún lugar a mano, que frente a cualquier tipo de imprevisto ellos lo puedan leer, que sepan que no hay que dar información, más allá de que puedan estar solos, no decir que los papás no están, o sea, explicarles en términos simples los riesgos que también puede tener una propiedad, el tema de una pileta, el tema de hacer juegos en jardines, tener algún tipo de contacto con extraños, los alcances de las redes sociales, ¿no es cierto?, que es una forma de que ingresan a nuestra casa y están invadiendo nuestro lugar familiar casi permanentemente, porque los chicos están presentes con el tema de las redes sociales. Ahora bien, también cuando van a la parte escolar, en los colegios, los colegios deberían tener charlas de prevención de delitos, de todo tipo de delitos, ¿no es cierto?, ya sabemos que es muy variado y muy complejo lo que les pasa a los chicos, no es necesario decirlo, sino que ya se sabe que están permanentemente expuestos. También ver cómo es la movilidad, el transporte, si tiene, el papá tiene que saber las medidas mínimas del transporte, si tiene los cinturones, si tiene extinguidores, si tiene pisos deslizantes, hablar con el chofer, tener un conocimiento de quién retira a los chicos, quiénes son las personas autorizadas a retirar a los chicos. Eso es en la parte, solo algunos ejemplos de que siempre tienen que tener una rutina y un conocimiento dentro de la casa. Ahora bien, para los adolescentes lo que podemos sugerir es que frente a cualquier tipo de robo a mano armada, que no se resistan, es muy común el tema de los teléfonos celulares, que no se resistan, que se allanen al pedido del delincuente, que los papás tengan un diálogo permanente con ellos, para generar confianza de ambos lados. Un diálogo permanente que diga también, por ejemplo, que la autoridad no es mala, que no se les tenga un rechazo a la autoridad, que la autoridad también en algún momento pueden ser a los que ellos acudan frente a una situación de riesgo. También el tema de limitar los actos vandálicos, de evitar las peleas, evitar los daños a vidrieras, a veces cosas que parecen simples, pueden tener una situación de delito, estar conformado así y pasar una situación grave y seguramente no querida. Es importantísimo también en el tema de los adolescentes, bueno, lo que decía Gonzalo recién, el tema del deporte, el tema de hablar sobre todo tipo de riesgos que están expuestos. Es verdad, sí Rodolfo. Sí, adolescencia que muchas veces ahora está arrancando antes, como quien dice, vemos grupos de chicos de 10, 11 años que quizás están, bueno, haciendo cosas que uno hacía cuando era adolescente, digamos como que están adelantados a su época. Esto de alguna manera muchas veces hasta incluso los pone en inferioridad de condiciones ante algún otro grupito, alguna otra patota que venga a querer o robarles o pegarles, ¿no? Hay que tener, ¿qué consejo le damos a ese padre? ¿Cómo manejar a esos chicos? Sí, Rodolfo, yo no soy un especialista, pero sí lo que creo es que el diálogo es el comienzo y fin de todo lo que ocurra en la familia, ¿no es cierto? Nosotros podemos contar nuestra experiencia, sabemos de los riesgos, pero muchas veces no estamos pendientes de eso, nuestras labores, que es nuestro día a día nos hace quizás perder un poco el contacto con los chicos. Ahora bien, desde SegurPlus hay herramientas que colaboran, por ejemplo, para cuando el chico queda solo, el nene queda solo en la casa, que nunca, nunca abra la puerta sin preguntar quién es. Nosotros colaboramos con esto, con el tema de tener una cámara, un monitor, ver quién es el que toca la puerta, tener algún conocimiento de un sistema de alarma, saber dónde están las teclas de emergencia, cuáles son los códigos, cómo rápidamente tocar una tecla y estar comunicado para que alguien más sepa lo que le está pasando durante las 24 horas, incorporar sensores de gas, incorporar sensores de incendio, explicarles el uso de los electrodomésticos. Es muy alto los accidentes que se producen por chicos que no saben manejar, por ejemplo, el microondas, ¿no es cierto? Que se ponen elementos que... Sí, sí, le ponen una bandeja de metal adentro y, bueno, nada, hasta puede ocurrir un accidente grave inclusive. Tal cual. Y incluso desde Segur Plus podemos acompañar a los padres hoy, que antes era únicamente los sistemas de alarma, era para lo físico, para la propiedad. Hoy el chico puede tener en su teléfono un pedido de acuda, puede el papá saber por GPS, por geolocalización, la ubicación del chico, en esto que es tan delicado que nosotros lo sabemos, ¿no? De irlo a buscar a veces cuando sale, de traerlo, de poner ciertos límites cuando se hace alguna fiesta en casa, decir qué es lo permitido, qué es lo que no se permite. O sea, como bien decías, Rodolfo, yo creo que se trata de este tema tan difícil que es para nosotros de poner límites. Víctor, gracias como siempre, bueno, por estos temas o por otros de los que hemos charlado, los invitamos ahora a comunicarse con la gente de Segur Plus, Víctor Bravo, y hay un gran equipo de especialistas ahí en la empresa que le van a llenar todo, absolutamente todo lo relacionado con el tema seguridad. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias por el espacio, como siempre, gracias. Gracias, Víctor. Víctor Bravo, acá van todos los datos para ubicarlo a Víctor, y, por supuesto, a los especialistas de Segur Plus. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Alarmas para propiedades, comercios, 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 Gracias.